Saludos mi gente y bienvenidos a otro juego de Risk. Mi nombre es Harlow the Hawk y hoy vamos a estar practicando para el torneo del 2023 de Free For All de Risk. El mapa es en Japón. Los bonos son fijos, no hay tinieblas de la guerra, no hay alianzas, no hay blizzards, no hay portales. Así que como es un juego fijo, lo primero que tenemos que hacer es más o menos ver cómo es el mapa y de esa forma tratar de ver qué continente nos convendría ir en este juego. Me toca jugar en este juego con el color blanco y estoy en la segunda posición, lo cual complica un poco mi situación. Por lo tanto, tengo que ver cómo consigo un bono o qué territorio me convendría ir buscando. En este mapa no tiene que tener paciencia, o sea, hacer lo contrario de lo que está haciendo el jugador rojo en estos momentos. El jugador rojo está atacando todo lo que puede y eso lo que está haciendo es debilitándolo considerablemente. Ahora mi posición, tenemos tropas en el área sur del mapa y tenemos tropas en el área norte del mapa. Sin embargo, a pesar de que tenemos seis tropas en la parte sur-sur del mapa, la realidad es que hay demasiadas tropas en esas islas y va a ser imposible conseguir ese bono en uno de los primeros turnos. Sin embargo, en la parte norte, en la isla más norte del mapa, tenemos ya dos territorios. Ya hay dos territorios que a pesar de que tienen tropas bastante fuertes de otros jugadores, no son tantos territorios. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a atacar al jugador morado. Muy bien, tuvimos un muy buen Blitzroll y no nos vamos a apresurar ahora mismo. Vamos a simplemente fortificar nuestras dos tropas de ese territorio del sur y esperamos con calma el próximo turno a ver qué hace el jugador rojo. En este mapa, mi gente, uno tiene que tener cuidado y uno no puede apresurarse mucho al momento de atacar. Si uno ataca significativamente en este mapa, eso le puede costar el juego porque si terminas muy débil, como está el jugador rojo ahora mismo, los otros jugadores entonces te pueden atacar o un jugador que vaya en la última posición puede quedarse con tu territorio. Vemos que el jugador rosado va a ir por ese bono en el área de canto. Así que está diciéndole thanks o gracias al jugador rojo. Eso es una forma de decirle al jugador rojo muévete. Cuando un jugador, en este tipo de casos que no hay alianzas, cuando un jugador te está diciendo gracias, te está señalando y te está diciendo gracias, lo que te está diciendo en otras palabras es muévete. El jugador rosado claramente va a ir por ese bono del área de canto. Así que al jugador rosado y al jugador violeta les conviene mover sus tropas de ahí si las quieren salvar. Si no, pues lo que van a hacer entonces es hacer que sea un poquito más complicado que el jugador rosado consiga sus tropas, pero eventualmente lo va a hacer. Eventualmente va a terminar destruyendo todos los territorios. Así que a mí me conviene, porque entonces estarían debilitándose todos. Y significa que entonces sería más fácil para mí quedarme con la parte norte del mapa. Vemos que el jugador negro está empezando la conquista de ese territorio. Ok, el jugador azul es un principiante. Significa que tenemos que tener cuidado con el jugador azul, porque fácilmente puedes hacer jugadas estúpidas. Y es una de las razones por las cuales decidí no no hacer ataques innecesarios. El jugador azul tiene tres tropas ahora mismo cerca del bono que yo estoy tratando de buscar. Y si yo me hubiese apresurado en conseguir este bono, posiblemente el jugador azul hubiese puesto sus seis tropas en esas tres que están viendo, que no lo hizo. Si no, como el jugador rojo se debilitó, entonces el jugador azul aprovechó la oportunidad para quedarse con el territorio. No sé el nombre de la isla ahora mismo. Así que el jugador azul ahora mismo puede proteger ese bono con un ejército bastante respetable. Tres tropas no es una mala forma de proteger tu ejército, tu territorio. Así que el jugador azul ya vemos que en el primer turno acaba de asegurar un bono. Eso es muy bueno para el jugador. Lo ideal es conseguir un bono en los primeros turnos. Si puedes conseguir un bono en el primer primer turno, maravilloso. Pero pues, si no puedes, pues entonces es cuestión de tener paciencia y trabajar poco a poco. El jugador morado se debilitó significativamente atacando ese bono, pero él sabrá lo que hace. Ahora es mi turno. Ahora simplemente sin pensarlo, vamos a terminar la conquista de este bono. Y simplemente utilizamos el slider para minimizar la cantidad de tropas que perdemos. Siempre hay que tratar de aprovecharla porque no hay que usar el slider. A menos que uno esté significativamente débil, pues uno no... A menos que uno trate de conseguir diferentes tropas, tratar de atacarlo más rápido, pues uno siempre tiene que tratar de utilizar el slider. Nosotros fortificamos un solo territorio, mi gente, porque la realidad es que no tenemos muchas tropas para defender. Y si alguien nos va a atacar, nos va a atacar. Así que yo prefiero que entonces si me atacan, que me ataquen un solo territorio, yo puedo desquitarme a tener dos territorios, dos tropas, tres tropas. Y me terminen destruyendo mis tres tropas y eso me haga un golpe más fuerte. Eso me afecta significativamente. Ahora mismo el jugador rosado sigue trabajando para conseguir su bono. La pregunta es, ¿va a atacar a quién? ¿Va a atacar al jugador rojo? ¿Va a atacar? No. Ok. Ok. Está señalando al jugador rojo y decide... Está señalando al jugador rojo y le está insistiendo. Muévete. Y le conviene al jugador rojo, que de por sí ya está débil, le conviene al jugador rojo moverse en efecto. El jugador negro se sigue moviendo en la dirección de asegurar su bono con mucha paciencia. Eso lo pone en una situación un poco más complicada en referencia con el jugador azul, ya que el jugador azul ya tiene su territorio, ya tiene su continente y está justamente al lado del jugador negro. El jugador morado está sumamente débil, consiguió ese territorio, sin embargo está sumamente débil. Y si el jugador azul quisiera afectar el juego del jugador morado, es tan fácil como atacar un territorio. Y si yo fuese el jugador azul, eso mismo es lo que haría. Yo atacaría las tropas del jugador morado, simplemente para no tener un contrincante fuerte al lado mío. Pero el jugador azul decidió no hacerlo y eso puede traer problemas en el futuro. Ok, el jugador azul decidió entonces sacar al jugador rojo de la parte sur del mapa y eso entonces pone al jugador rojo en una posición muy precaria. El jugador rojo posiblemente va a ser el primero que van a eliminar y es una cuestión simplemente de esperar a ver quién lo hace. La realidad es que yo no tengo tropas en el área, así que no me conviene atacar al jugador rojo por sus cartas, a pesar de que está sumamente débil. Lo que tiene son solamente 13 tropas y no ha sacado las tropas del jugador. No ha sacado las tropas todavía del área del continente de canto donde quiere ir el jugador rosado. Yo voy a poner mis tropas más o menos en este territorio porque la idea entonces es atacar un territorio y ya. Lo que vamos a hacer es que vamos a atacar este territorio del jugador rosado para que el jugador rosado tenga la facilidad de irse en algún momento. Y vamos a fortificar levemente esta área. La realidad eso es porque estoy planificando poco a poco quedarme con la parte norte de Japón y necesito tener cierto tipo de guardias en mi frontera. Como vieron, el jugador rosado se cansó de esperar, así que así mismito decidió atacar al jugador rojo y al jugador morado. Así que para beneficio del jugador rosado, el jugador rojo y el jugador morado tuvieron muchas oportunidades para sacar sus tropas y no lo hicieron. Así que ya el jugador rosado esperó suficiente. Y es mejor que hubiese esperado ahora a tener que esperar a que el jugador morado posiblemente pusiera tropas en el área de canto donde está yendo el jugador rosado. Y terminar entonces costándole el juego. Vemos que el jugador azul decide romper el territorio del jugador rosado. Eso es absurdo. El jugador azul no debería estar buscando problemas porque a pesar de que está bastante protegido en comparación de otras personas. Porque tiene un continente que solo tiene dos guardias, pero la realidad es que está rodeada de mucha gente. Y si eliminan ese territorio del jugador azul, va a ser mucho más complicado para el jugador azul atacar o conseguir cartas atrapado en esa pequeña isla. Esa pequeña isla tiene sus ventajas, pero no son las mejores del mundo. Ahora, viendo que el jugador azul es un jugador bastante agresivo, lo que vamos entonces a estar haciendo es que vamos a atacar las dos tropas del jugador azul. Utilizamos el slider para minimizar la cantidad de tropas y perfecto, tuvimos un muy buen blitzkorn. Mi gente, claramente yo voy a ir por este continente, pero le tengo que indicar al jugador rosado que se mueva. Quiero que se mueva. Me tiró esa señal de los puños. Esa es una señal que indica que somos amigos, de cierta forma podemos decir. Así que vamos a darle la oportunidad de que para el próximo turno el jugador rosado saque sus tropas del área. Vamos entonces a alinearnos a lo que vamos a estar haciendo. Ponemos nuestras tropas abajo porque vamos a asumir que el jugador rosado va a sacar sus tropas. Y en efecto, eso hizo. Sacó sus tropas del continente que yo quiero. Y el jugador azul va a ser terco. El jugador azul no va a querer sacar sus tropas. Así que nos vamos a alinear de una forma a la cual vamos a asegurar el continente que queremos. Vamos a asegurar el continente que queremos. Pero vamos a hacer una guardia liviana en ese territorio donde está ahora mismo el jugador azul. Y pues, para eso entonces vamos a estar atacando el territorio donde estaba el jugador rosado. Entonces atacamos el territorio donde estaba el jugador azul. Vemos que el jugador negro tiene una posición exterior. Lo cual es muy bueno porque de esa forma tiene su continente y como quiera asegura tener una carta. Eso significa que esa posición del medio del medio de Japón es el Asia de este mapa. Significa que ahí es donde todo el mundo va a estar atacando y consiguiendo sus cartas. Vemos que el jugador morado tiene intención entonces de quedarse con las islas del sur. La realidad es que yo no tengo forma de sacar mis tropas. Y el jugador morado está al otro lado del mapa. Así que realmente no me importa tener ningún tipo de cordialidad con el jugador. Esas seis tropas mías van a ser destruidas. Así que es mejor que las reviente y que pierda tropas él consiguiendo el continente. Esperemos que atacando a mi territorio termine perdiendo la mayor cantidad de tropas que pueda. El jugador azul no cree en la diplomacia. Y ahora mismo acaba de atacar el territorio que yo tenía. Parte del continente al que yo quiero acaba de atacar al jugador rojo. Y yo creo que ya por fin va a ser la jugada en efecto de eliminar al jugador rojo del juego. Cosa que es lo que debía haber hecho hace mucho tiempo en vez de estar enfocándose en atacar a otras personas del mapa. Así que ya sabemos que el jugador azul es beligerante. Así que lo que tenemos que hacer es tratar de eliminarlo de nuestro lado del mapa. Y así de esa forma el jugador azul se supone que sea problema para el jugador negro y para el jugador morado. Ok, el jugador azul quiere quedarse con ese segundo continente. La realidad es que el jugador azul está muy lejos de mi lado. No es mi problema. No es mi problema. Ok, hizo otro ataque extra. Ok. Realmente no es mi problema romper los bonos del jugador azul. Particularmente cuando yo estoy tratando de ir por un bono. ¿Verdad? Yo mismo. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a atacar. Vamos a terminar entonces la conquista de nuestro continente. Este continente norte. Entonces vamos a tener dos continentes y de esa forma balanceamos al jugador azul. Yo ataco aquí. No voy a seguir atacando porque la realidad es que no necesito seguir atacando. Vamos entonces a fortificar en este territorio. Y ya. Ya tenemos nuestros dos continentes. Ya no hay necesidad entonces de seguir amenazando personas. Lo que tenemos que hacer es que tratar de sacar una posición exterior en algún momento. Donde podamos conseguir cartas sin tener que amenazar al jugador rosado. El jugador rosado en estos momentos es nuestro aliado. Es nuestro mejor amigo. No porque nos agrade. No lo conocemos. Simplemente es porque es la persona con la que compartimos fronteras. Por lo tanto a mi no me interesa que el jugador rosado se sienta amenazado. Y no me interesa amenazarlo. No me interesa que me ataque. La realidad es que esto es una cuestión de conveniencia. Si yo ataco al jugador rosado. El jugador rosado me va a atacar a mi. Y entonces nos vamos a perder el juego. Los demás jugadores se van a poner mucho más fuertes. Mientras nosotros tenemos una guerra estúpida. Ahora mismo lo mejor mejor que podemos hacer es. Sobrevivir. Convivir tranquilito. Ahora el error que cometió el jugador rosado. Fue no eliminar esas tropas del jugador azul. Que están cerca de su territorio. Lo que significa que el jugador azul. Si desea seguir fastidiando. Puede entonces utilizar sus bonos. Para atacar los territorios de ambos. Y romper ambos nuestros bonos. Así que tengo entonces que tomar con paciencia. Como trabajo esto. Ahora es el turno. El jugador negro. Simplemente tomo una carta y ya. El jugador rosado. El jugador morado. Imagino que va a seguir. La conquista de esas islas en el sur de Japón. Y imagino entonces que ya por fin. Ok. Está protegiendo diferentes territorios. No es una mala estrategia. Pero la realidad es que. Lo que está haciendo es que se está debilitando. El mismo. En esa posición. En. En este tipo de juego. Tener diferentes tropas. Pequeñas. No te ayudan mucho. La realidad es que. Si te van a romper tu territorio. Te lo van a romper. No vale la pena. Tener diferentes tropas pequeñas. Protegiendo diferentes áreas. Yo prefiero tener un ejército grande. Y entonces me desquido. Vemos que el jugador azul. Intercambio cartas. El jugador rosado. Está tratando de establecerle. Algún tipo de relación diplomática. Haciéndole la señal de los puños. Tratando de decirle. Somos amigos. Lo mismo el jugador morado. Están tratando de establecer. Un tipo de relación diplomática. Con el jugador azul. Tratando de establecerle. Algún tipo de relación o algo. Pero. El jugador azul. Está amenazando. Y en efecto. En efecto. Ahí el jugador azul. Entonces. Ok. Ya rompió mi bono. Y ahora. Imagino que va a romper el bono. De el jugador. Rosado. Se está tardando mucho. Le dará tiempo. De fortificar. Fuera del territorio. Se supone que. No. Bueno. Se supone que saque su territorio. Se supone que saque las tropas. No creo que le dé tiempo. Y en efecto. No le dio tiempo. Ja ja. Bueno. Yo lo que voy a hacer. Es lo que el jugador azul no hizo. Vamos entonces a salvar el wild. El comodín. Eh. Porque peña. No se los tenemos eso. Tenemos por lo menos uno de nuestros bonos. Tenemos 23 cartas. El jugador rosado piensa que yo lo voy a eliminar por sus cartas. Pero. La realidad es que no vale la pena hacer eso en estos momentos. Porque el jugador rosado es mi mejor amigo. Si yo destruía jugador rosado. Significa entonces que tengo que. Eh. Pelear yo con los demás jugadores por mi cuenta. En este juego el jugador rosado y yo vamos a ser muy buenos amigos. Así que. Yo lo que hice fue que saque. Todas las tropas que pude del jugador azul del mapa. Y lo dejé a él entonces que atacara las tropas del jugador azul. Que estaban en su territorio. Y ya con esto. El jugador rosado y yo. Tenemos una relación simbiótica. Por lo menos eso espero. Y lo que hago entonces es que fortifico mis tropas a posición bloqueada. ¿Por qué hago esto? Mi gente. Yo tengo dos continentes y soy mucho más fuerte que el jugador rosado. Por lo tanto. Yo. No puedo estar con mi ejército en una posición en la cual está expuesta el jugador rosado. Porque entonces el jugador rosado se va a sentir amenazado. Y va a empezar a protegerse en mi contra. O me va hasta a atacar. Por lo tanto. Lo que hago es que mantengo mis tropas en una posición bloqueada. Lo que hago es que consigo una carta por turno. Y ya. El jugador azul. Como está en el otro lado del mapa. Significa entonces que para atacar va a tener que gastar muchas más tropas. Que en las posiciones en las que estaba anteriormente. Por lo tanto lo que va a hacer es debilitar su posición. El jugador rosado está siendo irritante. Lo admito con los emojis llorando. No sé por qué lo está haciendo. Porque la realidad es que el jugador morado no está en posición de atacarlo. De hecho el jugador morado está en más posición de atacar mis seis tropas. Que la posición de él. Y entonces con el bono que tiene más. Si ya con esto. En efecto se fueron mis tropas. Así que. No. No es ningún problema. Lo malo es que no tuvo. Que tuvo un muy buen blitz roll. Hubiese sido maravilloso. Si hubiese perdido muchas más tropas de las que perdió. Pero está bien. No hay ningún problema. Entonces en el próximo turno el jugador morado termina tomando más cartas. Pero. Lo bueno es que está en el otro lado del mapa. Tiene esas tres tropas cerca de mí. Pero. Una vez más. En estos momentos no me conviene ser muy agresivo. Si yo ataco al jugador morado y lo saco de mi área. Que posiblemente no sería una mala opción. Pero no quiero ser muy agresivo en estos momentos. Porque necesito que los demás jugadores me dejen quieto. En lo que yo. En lo que yo tengo mis tropas. En lo que yo tengo mi. En lo que yo consigo. Ganar ventaja de las dos posiciones que tengo. Así que. Atacamos y fortificamos a posición bloqueada. Again. Estoy fortificando en posición bloqueada. Solamente. Para que los demás jugadores. Vean. Que somos. Que mi intención no es acabar a nadie. Esto es una estrategia pacífica. Esta. Es una estrategia en la cual. Simplemente. Los jugadores me están viendo a mí con mucho territorio. Pero no se sienten amenazados por mí. Así que siempre está. El payaso. Que va a querer. Romper mi territorio. Pero pues ahí uno no puede hacer nada. Y mi gente. La posición en la que estoy. Si estoy bloqueado. Significa que no puedo hacer. Jugadas ofensivas. Oh wow. El jugador negro. Acaba simplemente de cambiar un set. Y de destruir al jugador morado. Y hablando de eso. Esto es uno de los problemas. De tener una posición bloqueada. Como mi posición está bloqueada ahora mismo. Pues no puedo sacar ventaja. De que el jugador. Morado. Está bloqueado. Si mis tropas no estuviesen bloqueadas. Entonces. Yo iría por. La derrota. Y por la recompensa. Del jugador. Morado. Pero pues tristemente. Estoy bloqueado. Y nadie me va a hacer el favor. De desbloquearme. Así que. En estos momentos. Lo que puedo hacer simplemente. Es tomar una cartilla. Porque. Si destruyo las tres tropas. Del jugador. Morado. Cerca de mi territorio. Lo que estoy haciendo. Es facilitándole a alguien más. Que. La victoria. Contra el jugador. Morado. Y. Pues. Esa no es la idea. Así que. Si el jugador negro. Aunque el jugador negro. Lo puede hacer. Pero si el jugador negro. Quiere acabar al jugador. Morado. Pues va a tener que atacar. Todas las tropas. Aunque el jugador azul. Puede hacerlo también. Si lo desea. No. No tiene suficientes tropas. Lo va a hacer. Porque lo acaba de sacar. Esto es un buen momento. No. No lo hizo. Esto es un buen momento. Para que el jugador azul. Me atacara a mi. Pero no lo hizo. Así que. Pues. Como premio de consolación. Pues tenemos nuestros territorios. Con todas nuestras. Tropas. Así que. Que podemos hacer. No estoy seguro. Que podemos hacer. Porque no podemos acabar. Al jugador. Morado. Porque. Está al otro lado del mapa. Y si atacamos. Al jugador. Morado. Entonces. Nos estaremos debilitando. Significativamente. Así que. Lo mejor que podemos hacer. Es hacer. Una estrategia pasiva. No voy a atacar el territorio. Del jugador. Rosado. Abajo de mí. Porque no me interesa. Bloquearme más de lo que estoy. Si alguien comete. El error. El error de desbloquearme. Pues entonces. Yo mantengo ese territorio. Completamente abierto. Vamos a ver. Qué hace el jugador. Y entonces. Lo que hice. Fue que traje mis tropas. De la isla del norte. La traje más abajo. A las únicas. Mi ejército principal. Una vez más. Mi gente. No vale la pena. Protegerte demasiado. Porque la realidad. Es que. Si te van a romper. Tus. Tus. Tus continentes. Lo van a hacer. Independientemente. De lo que hagas. Así que. No hay. No hay muchas opciones aquí. Vemos que entonces. El jugador negro. Decide. Terminar. Al jugador morado. Y pues eso. Entonces. Le estaría dando. Una recompensa. A este jugador. Tenemos que el jugador. Ha surtido una recompensa. De tres puntos. Por haber acabado. Al jugador rojo. Y tenemos entonces. Que el jugador. Negro. Tiene una recompensa. De tres puntos. Por haber acabado. El jugador morado. Y ahora. El jugador negro. Está en una posición. Muy poderosa. Sin embargo. El jugador. Negro. Está en el rolado del mapa. Así que. No es mi problema. Romperlo. Es problema. Del jugador. Azul. El jugador azul. Es el que debería entonces. Estar atacando al jugador negro. El jugador negro. No defendió ninguna de sus tropas. No ha defendido ninguno de sus continentes. Así que me pregunto. Porque es una buena oportunidad para el jugador azul. Azul. Para acabar al jugador. No para acabar. Sino para debilitar al jugador negro. Pero no. Decidió atacar mis tres tropas. Lo cual es. Absurdo. Pero. Ok. No hay ningún problema. Vemos como va la cosa. Así que. Si el jugador azul. Decide entonces. Destruir mis tres tropas. Pues yo creo que entonces podemos. Devolverle el favor. ¿No? Vamos entonces a. A atacar las tres tropas. A diferencia de él. Yo voy a usar el slider. Y. Lo que pedimos fue una tropa nada más. Y entonces. Como él no destruye nuestras tropas. Y ya yo me cansé de sus estupideces. Le rompemos su bono y se acabó. Ya. Esta es una forma a mi gente. De decirle a este tipo de jugador. Date tranquilo amigo. Date tranquilo. Si él no me hubiese. Si él no hubiese. Destruido mis tres tropas. Cosa que él no tenía que hacer. Él podría haber destruido. El territorio de un. De un. Solo. De una sola tropa. Que está en el. En el jugador. Rosado. O. Pudo haber destruido. Mi otro ejército. De una tropa. Que es el mismo territorio. Que va a estar atacando. El jugador. Rosado. Ahora mismo. Si él hubiese atacado. Uno de esos territorios. Entonces. Eh. No. No se hubiese topado. Con la sorpresa. De que lo iba. A. O sea. De que él iba a romper. Su. Continente. Ahora él lo va a recuperar. Yo no tengo ningún problema. Siempre cuando no se. No me ataque de más. Pero la jugada correcta. Que tenía que haber hecho el jugador. Era atacar al jugador. Negro. Que es el que tiene tres continentes. Y va a estar mucho más poderoso. Que los demás. El jugador negro. Hace un ataque. Hace otro ataque. Imagino entonces. Que lo que está haciendo. Es tratando de. Sacar mi posición externa. Y de esa forma. Que yo me bloquee. Otra vez. Vemos que el jugador azul. Posiblemente completa esto. Pero yo creo que ellos están ignorando. Que mis. Mis 64 tropas. Están completamente disponibles. Están completamente disponibles. Pero obviamente. Si. Si ellos. Si ellos eliminan. Mi posición externa. Pues definitivamente. Tengo que atacar. A través del territorio. Que tengo. Bloqueado. Lo cual. Podría poner en peligro. Mi relación. Con el jugador. Rosado. Y la idea. No es que el jugador rosado. Se sienta en peligro. Ahora obviamente. Ok. Que va a ser. Muy bien. Si tu me atacas. Mi territorio amigo. Yo te voy a atacar el tuyo. Ja 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 ja. Amigo. Juegas. Juegos. Estúpidos. Ganas. Premios. Estúpidos. Esto no hay que pensarlo para nada. Ni siquiera rompiste mis continentes. Así que. Amigo azul. Bye bye. Vamos a utilizar el slider. Y. Pum. A fastidiar para otro lado amigo. No vamos a. A destruir el resto de sus posiciones. Solamente porque el jugador. Si lo hacemos. Entonces el jugador azul estaría. El jugador negro. Que daría una ventaja. Significativa. Recuerden que cuando estamos jugando fijo. Uno tiene que estar pendiente mucho. A lo que son. Las tropas. El número de tropas que tienen todos los jugadores que quieran. Porque hay que mantener el balance. De el juego. Si yo hubiese tratado de atacar al jugador azul en estos momentos. Entonces eso me hubiese afectado mi juego. Porque si ataco al jugador azul. Entonces tendría. Me estaría debilitando significativamente. Son 41 tropas. Versus 58. De que lo pude haber hecho. Si lo pude haber hecho. Sin embargo. Si lo hacía. Iba a terminar en una posición. Mucho más débil. De la que realmente estoy. Así que yo prefiero mejor. Alimentarle el kill. A otro jugador. En este caso. El jugador rosado. Fue el que tomó. El señuelo. Así que. Dejamos que el jugador azul. Entonces termine. De acabar. El jugador rosado. Termine el jugador azul. Posiblemente el jugador negro. Acabe al jugador. Rosado. En el próximo turno. Y el jugador rosado. Acabe de tener intercambio. ¿Y qué va a hacer? Oh. Wow. ¿Vieron mi gente? Esto es lo que hace la diplomacia. Este es el mejor ejemplo. Que ustedes pueden entender. De lo que es una estrategia diplomática. El jugador rosado. Como nosotros fuimos los mejores. 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 Mejores amigos. Para siempre. En este juego. El jugador rosado. Entonces. En vez de atacarme a mi. O atacarnos a los dos. Que es algo que hace mucha gente. Decido entonces. Atacar todos los bonos. Del jugador. Negro. Eso significa entonces. De que ya. El jugador. El jugador. El jugador rosado. Casi. Está acabando. El balance del juego. Imagino que el jugador. Negro. Va a romper mis bonos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que romper mis bonos. Oh. No lo hizo. No. Si el jugador negro. No rompe mis bonos. Definitivamente. Estamos cerca de acá. De romper. Bueno no. Tiene más o menos la misma cantidad de tropas que yo. Sin embargo. Yo voy a tener mis 12 tropas extras. Este turno. Voy a estar al frente. Que era en el intercambio de cartas. Aunque el jugador rosado. También va a cambiar cartas. Pero. El problema es que el jugador. Ya. El jugador. Negro. No se posicionó para. Destruir todas las posiciones del jugador. Rosado. Y lo triste es que tenía tiempo. Pero no lo hizo. Ahora. Yo lo que puedo hacer entonces. Es que puedo eliminar al jugador rosado. Y me quedo con sus 5 cartas. Ok. Imagina. Oh. Ok. El jugador negro. Está tratando de salvaguardar. La derrota. Del jugador. Rosado. Lo que hizo. Lo que hizo con el jugador rosado. Es que. Lo que hizo con el jugador rosado. Es que. Lo. Como está guardado detrás. De las tropas. De las 28 tropas. Pues entonces. Se supone que es complicado. O difícil. Se supone que yo. No. La lógica es que yo no lo destruya. Porque tengo que destruir 28 tropas. Sin embargo. En este caso. Como estamos en la situación de 3 jugadores. O en inglés. De 3 player situations. Situations. En este momento. Realmente. El jugador. Negro. Lo que me hizo. Fue un favor. Como esto es fijo. Mi gente. Yo lo voy a atacar. Voy a tener la ventaja del atacante. Le estoy rompiendo todos sus territorios. Así que. Él no va a tener. Más. Él no va a tener. Más tropas que yo. Y ahora. Simplemente. Atacamos. Ya. Tuvimos un muy 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 mal. Blitz roll. Pero con esto entonces. Aseguramos las 5 tropas. ¿Qué pasa? Como esto no es progresivo. El jugador negro. No tiene chance. Alguno. En este mundo. De. Recuperarse de esto. Y. Tenemos otro set en el próximo turno. Así que. Lo que hacemos entonces. Es que. Nos aseguramos. De que no tenga las suficientes tropas. Como. Para. Como para hacer un buen ataque. Él no tiene cartas. Así que. Lo más que va a tener. Son. Tres cartas. Tres tropas. Y con eso. No son suficientes. Para. Atacar. Nuestros territorios. Sin embargo. Vamos a fortificar este territorio. Para que sea imposible. Para el jugador. Mira. Tiene 4. Maravilloso. Ah. Porque tiene 12 territorios. Tiene 4 tropas. Pero ya. Este juego se acabó. El jugador. Negro. No tiene ninguna oportunidad. De romper. Y entonces. Como no. Tomó territorio. Eso. Está concediendo. La victoria. Así que. Vamos a poner entonces. Como 5 o 6 tropas aquí. Tenemos que tratar de apresurarnos. Para asegurarnos. Que no vayamos a. Perder el juego. Y lo que hacemos entonces. Es que ponemos. Como 12 tropas acá. Que con eso yo creo que es suficiente. Y entonces. Ponemos el resto de las tropas acá. Y ya con esto. Se acabó el juego. Vamos entonces. A asegurarnos de atacar. Tengo los dedos grandes. Estoy jugando dentro de mi teléfono. Lo cual complica un poco las cosas. No puedo tocar el freaking mapa. Ah. Ok. Muy bien. Lo logré. Muy bien. Muy bien. Y. Ok. Maravilloso. Y ya con esto se acabó mi gente. Espero que les haya gustado el video. Espero que se estén preparando para el torneo. Y. Muchas gracias por ver el video. Por favor. Déjenme saber en los comentarios. Si les gustó o no les gustó. Denle like al video. Suscríbanse al canal. Y hasta la próxima mi gente. Este juego no es de. No es de. Rankings. Así que esto no me va a estar ayudando a mí. A subir. Para el próximo ranking. Anyway mi gente. Muchas gracias. Y sigamos. Batallando. Y mucha suerte en el torneo. Así que. ¡A direon! Gracias.